Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas. Antes de nada comentaros que tengo la voz hecha una mierda, tengo un trancazo de tres pares, madre mía. Así que perdonadme por la voz, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, empezamos con un bundle que la verdad sea dicha, yo creo que es de los pocos bundles en los cuales digo que los tres tiers merecen la pena. Obviamente, si no se tienen los juegos, faltaría más. Estamos hablando de Humble Jumbo Bundle 5, en el que por tan solo un dólar tendríamos Insurgency, un maravilloso juego, que incluye el update Conker, Men of War Assault Squad Gotti y Abyss Odyssey 2-pack, o sea, dos packs de este juego. O sea, estos tres juegos por un dólar merecen muchísimo la pena, si no los tenéis, obviamente. Si pagáis 5,41, además de lo anterior, os llevaríais Black Wars 1 y 2, que por cierto espero subir el 1 o el 2 o los dos al canal pronto. Contagion, un juego también muy decente y más juegos pronto, o sea, es que merece la pena. Y de hecho, leches, no me había fijado. Contagion sería un pack de cuatro. Solamente con los Contagion, cualquiera de los Contagion ya vale perfectamente 2-3 euros cualquiera de ellos. Con lo cual, si os estoy diciendo que el 1, el 2, os tiene que gustar el género de estrategia RPG, y luego 4 packs del Black Wars, que vale cada uno de ellos me refería, del Black Wars. El Contagion, pues oye, son 4 packs y más juegos pronto. Este tier merece la pena. Pero es que luego tenemos el tier 3, que es por 9 dólares, y solamente, solo el Spin Tires ya cuesta 6 euros. Cuando está, me refiero, cuando está barato, cuando está en oferta. Solo el Spin Tires. Con lo cual, y el Divided Dragon Commander, si es el que me imagino que es un juego de RPG muy, muy, muy decente, pues tiene, tiene su valor. Esperamos, me vais a perdonar este pequeño lapsus, a ver si es el juego que yo digo, eh. Divinity Dragon Commander. Un segundito. Es, es, ostras. ¿Es este? El de 40 euros. Yo pensaba que era este. Ostras. Un segundito, eh. Pues, hombre. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Un jugador, multijugador. Multijugador ya vemos que tampoco está jugando mucha gente, con lo cual multijugador prácticamente es posible que esté muerto. El precio más barato al que he estado ha sido en 8 dólares. Con lo cual, bueno, no sé por qué me da la sensación que yo este juego he jugado, eh. Pero no lo tengo. No lo sé. Y no está en español. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Estaríamos hablando de este juego. Bueno, pues como digo, eh, si os gusta este juego y el Spin Tires es que merece la pena, por supuestísimo, por 9 dólares también el Tier 3 junto con todos los juegos anteriores. Yo ya os digo, a mi parecer, si no tenéis los juegos y os gustan, a mi parecer es un magnífico bundle este, eh. Hacía tiempo que no veía un bundle en el cual merecieran la pena los 3 tiers. Nos vamos hasta Indiegala. Y tenemos Lords of the Fallen Complete Bundle. Este ya empieza a sonar a refrito, de frito, de frito. Ya ha salido varias veces. Entonces, eh, bueno, aquí está, ¿vale? Para los que os guste este tipo de juegos típico Dark Souls y cosas de estas, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Por 15 dólares tendríamos el Lords of the Fallen junto con 6 DLCs. Se supone que son todos los DLCs. Nos vamos hasta Indiegame Stands. Y es que tenemos Iron Sky Invasion. Me llamó la atención, lo que pasa es que le oí las notas un poquito en Steam y me dejaron un poquito frío. Vale, con un 90% de descuentos se nos quedaría en 2 dólares. Se activa en Steam, ¿vale? No sé si viene por aquí o dónde viene, pero aquí viene. Con lo cual, bueno, pues ahí lo tenéis. Nos vamos hasta Daily Indie Game y tendríamos Super Killer Hornet Resurrection. Por 0,99 dólares, que sí pagamos. Bueno, la media está lanzadísima en 2,67, ni se os ocurre. De hecho, os sale más barato comprar dos separados, un 1,90, o dos dólares que no comprarlo así. Bueno, lo dicho, nada, un juego 0,99. Para Steam también, ¿vale? Y ya por último os he hecho una búsqueda de ofertas de Steam. Bueno, no, ya por último, no, no es lo último. Esto en el cual os he, bueno, os he puesto una selección de juegos que considero que puede ser interesante. Y he seleccionado estos dos. Cámara Obscura, con un descuento del 96%, se queda en 0,19. Tiene cromos, ¿vale? Con lo cual probablemente, pues, resulta que conseguimos recuperar la inversión, o la mitad. Y votos positivos. Con lo cual, bueno, pues, puede ser interesante este juego. Y este juego, el otro, el siguiente, pues algo parecido. Iron Ball 2 Einstorm, o Iron Storm, o como se diga. Votos positivos, descuento del 90%, y se queda en 0,39 con cromos también, ¿vale? Con lo cual, echadlo un vistazo. Y ya por último, tenemos aquí ofertas, ya saqué en el vídeo de ayer, creo que fue. Ofertas de Origin, ¿vale? Pero bueno, aquí hemos sacado en una página todas las ofertas de Origin que hay actualmente. Con lo cual, bueno, no voy a ir juego por juego. Tenéis la saga Battlefield, Dragon Age, Crisis, Medal of Honor, SimCity, Titanfall. Bueno, pues en descuento, ¿vale? En rebajas, por ejemplo, el Plants vs. Zombies. Un maravilloso juego también, muy entretenido. La saga Mass Effect, Death Space. Pero bueno, si bajamos abajo del todo, bajamos, 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 bajamos. Vemos que tenemos gratuito aquí, Dem Hospital, que no hace falta que os diga que lo tenéis que adquirir ya. Es gratuito, ¿vale? Dem Hospital, el maravilloso Dem Hospital. Ya ha salido varias veces gratis. Lo que pasa es que siempre habrá alguno por ahí que seguramente no lo tenga, ¿vale? Con lo cual, mejor excusa imposible. Juegazo como los que me gustan a mí. De hecho, ya sabéis que lo estoy subiendo al canal. Bueno, pues aquí se finalizarían las ofertas de hoy. Espero que os hayan gustado. Si os digo que, teóricamente, el jueves empiezan las ofertas de Steam de Halloween, con lo cual es probable que haga especiales de ofertas de Steam por Halloween, porque ya empiezan, de hecho, ya empiezan a haber Grim & Gaming, Indie & Gala, ya empiezan a sacar ofertas precisamente de esto, de Halloween. Con lo cual ya veremos a ver si son de suficiente interés o de suficiente relevancia. Es posible que hagamos algún vídeo especial de recopilación de ofertas de Steam, ¿vale? De Steam, y si hay demás páginas, pues metemos más páginas, faltaría más. Así que venga, nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya sido útil. Si es así, no os olvidéis de dejar un like, de comentar y de compartir. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.